Un saludo para allá, la gente del toadio, la gente pública dominicana, que siga apoyándonos y siga en marcador.com. Bueno, les mando un saludo para marcador.com. Para mí es una situación de salvado, porque siempre que salgo ahí solamente quiero ayudar al equipo, sacar los batidos abreviados y tratar de hacer todo lo posible por el programa de juego.